Hola amigos y seguidores de nuestro canal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pedro Parra hoy vamos a enseñarles otra propiedad campestre muy exequible con muy buenas oportunidades esta propiedad es totalmente rural, nos encontramos a 50 minutos de la ciudad de Cali estamos ubicados en el kilómetro 30 Borrero a Yerbe, en una área como les estaba diciendo amigos y seguidores totalmente rural, donde vamos a encontrar una propiedad de 3000 metros cuadrados con unas características y una vista espectacular esta propiedad cuenta con una casita de una alcoba, sala, cocina, comedor y corredores alrededor de la vivienda estamos ubicados como les decía a unos 40-50 minutos de la ciudad de Cali aquí tenemos pues la vía de ingreso, aquí estamos, esta es la entrada hacia la propiedad esta propiedad tiene un precio muy económico, un precio de 150 millones de pesos desde abajo se viene allá, cruza la esquina y sube por este lado y llega hasta aquí donde estamos mostrando es un prácticamente un cuadrado de 3000 metros cuadrados para poder pues darles escritura pública a todos nuestros seguidores o la persona que adquiera esta propiedad campestre tenemos una vista 360 grados espectacular, aquí donde estamos realmente la vista es muy bonita como lo pueden notar a simple vista tenemos también todos los servicios públicos, contamos con agua, contamos con el servicio de energía y la casita pues una casita recién hecha, también contamos con dos planes ya que se hicieron con la retroexcavadora donde vamos a poder hacer en uno de ellos si queremos montar otra casita prefabricada lo vamos a poder hacer o también adicional a eso tenemos otro plan donde vamos a poder hacer la zona de barbecue, el kiosco y todo eso a mano izquierda como lo pueden mirar ahí tenemos un plan y a mano derecha tenemos otro plan esta propiedad como les digo está ubicada a 50 a 45 minutos de la ciudad de Cali y estamos ubicados a 5 a 4 minuticos de vía pavimentada, estamos en un sector campestre muy exclusivo un sector muy reconocido y muy turístico, estamos en un sector súper turístico el clima es un clima delicioso, tenemos un clima aproximado aquí donde estamos de 20 a 22 grados centígrados tenemos un acueducto pues este de riego aquí donde le estoy mostrando es de riego por eso la agua está un poquito café porque es de riego pero porque nunca se abre casi entonces se posesionó ahí al abrir lo que es de pronto el agua sucia pero como pueden notar a simple vista tenemos agua aquí también en la casa tenemos agua potable de acueducto en la vista es una vista 360 grados, estamos realmente en una altitud muy buena tenemos una altitud pues muy considerable, estamos cerca de las parcelaciones estamos en un sector pues muy tranquilo, un sector prácticamente un sector, un condominio pero no se cobra administración en un condominio privadito estamos a 5 minutos de las vías pavimentadas como les estaba diciendo el sector es muy bueno y como les digo amigos y seguidores contamos con todos los servicios públicos también tenemos escrituras públicas en esta propiedad tenemos muchos árboles frutales, también contamos con bastante zona verde donde vamos a poder tener animalitos, vamos a poder tener muchas cosas vea la vista es una vista espectacular ahí les dejo, les acerco un poquito aquí como pueden mirar tenemos lagos de pesca al fondo allá se observan unos lagos de pesca estamos en un sitio realmente totalmente turístico donde vamos a poder ir los fines de semana a disfrutar con la familia, a bañarnos, a pescar estamos en un sitio muy turístico, muy reconocido estamos en una propiedad como pueden mirar con muchos árboles frutales aquí les voy a enseñar algunos de los arbolitos que pues se sembraron y se están administrando porque realmente eso estaba un poquito perdido pero en el momento ya está muy bonito ya se están regalitando los árboles frutales y estamos tratando de tener todo bien bonito tenemos muchos árboles frutales tenemos mandarinos, tenemos limones, tenemos palos de mango y la vista como lo pueden notar es una vista 360 grados muy bonita aquí tenemos este limón esto es un palo de limón acá al fondo también tenemos pues un palito de mango que también ya casi está produciendo frutos y nos encontramos como les digo bueno aquí llegamos al palito de mango eso es el palito de mango ya casi también da los frutos nos encontramos en un clima de entre 20 a 22 grados centígrados estamos en un clima muy delicioso nos encontramos cerca de una fuente hídrica también donde tenemos una quebradita donde nos vamos a poder disfrutar vamos a poder bañarnos con la familia con nuestros amigos tenemos una zona verde muy importante muy bastante grande como les digo el área de este lote es de 3.000 metros cuadrados contamos con todos los servicios públicos el precio es un precio muy bueno muy asequible un precio de 150 millones de pesos un precio negociable puede entrar a negociar con el que le guste y le encanta pues esta propiedad tan bonita bueno aquí tenemos más agua para que no van a decir que es que esta propiedad está seca que no tiene agua aquí les enseño vea bastante agua esta sí ya es del acueducto tenemos mucha agua aquí en esta propiedad que es lo más importante que pues sabemos y hay que analizar al enseñar y al mirar una propiedad pues el agua que tenga ese servicio de agua también contamos con el servicio de energía la casita también contamos con esta casita y posterior a eso contamos con un plan donde vamos a poder montar otra prefabricada si así se desea y vamos a tener pues más vista de la que al momento tenemos ahora voy a pasar a enseñarles lo que es el plan la vista ahí más que todo les estoy reseñando la vista es una vista muy muy bonita una vista espectacular aquí vamos aquí también tenemos este árbol la mano izquierda donde vamos a poner unos volumpios para los niños para que se diviertan bien bonito vamos a poder tener muchos aves muchos animales vamos a poder tener gallinas vamos a poder tener muchas cosas aquí vamos ingresando al primer plan que tenemos ya una se hizo con arretro hace bastante tiempito ya está hecho de aquí donde yo voy caminando podemos montar una casa prefabricada con la vista hacia mano derecha una vista muy bonita que tenemos aquí aquí tenemos la vía de ingreso ya tenemos la vía de ingreso aquí aquí podemos parquear más de 8 a 10 vehículos que me parece bastantes tenemos el segundo bueno aquí como les digo la vía de ingreso aquí vamos a ingresar este es el segundo plan donde vamos a poder hacer un kiosco ya os voy a enseñárselo más de cerca aquí en este plan vamos a poder hacer un kiosco una zona de arbitur bien bonita bien grande donde vamos a poder bailar con nuestros amigos nuestros familiares la familia los niños todos vamos a poder disfrutar de un asado de muchísimas cosas aquí les estoy enseñando pues lo que es la casita por este lado de este costado tenemos o sea que tenemos este plan donde vamos a poder hacer la zona de barbecure donde vamos a poder poner una mesa de billar un juego de sapo al fondo está el primer plan que les enseñé para montar otra prefabricada si así se desea y ahí el lindero es por este lado baja hasta allá coge por detrás de la casa y sube hasta hasta la mano izquierda donde yo estoy pues parado en este momento allá tenemos nuestra compañera que va pues analizando el terreno tomando otras fotos ya la mayoría de nuestros seguidores la conocen a Johanna bueno aquí el que vamos haciendo el que va haciendo el trabajo soy yo ya no sé si no ahí mirarme y fiscalizarme como tal bueno lo importante es que vamos ya enseñando esta propiedad excelente aquí tenemos esta entrada tenemos un pasamano para las señoras y las personas de edad que pronto necesitan el pasamano para bajar y no ir a trompezarse también tenemos esta zona verde muy bonita muy importante tenemos toda empraizada no va a tener usted que empraizar que eso tiene un costo adicional está todo empraizado y la casita realmente no es tan grande pero está muy bien estructurada tenemos un baño tenemos bueno hay dos alcobas aquí perdón hay dos alcobas sala y cocina y un baño tenemos aquí más agua aquí les enseño otra llave ahí tenemos más agua para que se den cuenta que si tenemos bastante agua bueno amigos y seguidores aquí les sigo enseñando y también los quería invitar como en todos nuestros videos a que se suscriban a nuestro canal los quería invitar a que compartan los videos que nosotros subimos nos colaboren con esto para nosotros seguir enseñándole muchísimas más propiedades pueden compartirlo con sus amigos sus familiares le dan compartir donde dice compartir comparten nuestros videos y el que no está suscrito y está mirando este video lo invitamos también a que se suscribe al canal tal vez ahora no necesite pero un familiar un amigo más adelante puede necesitar entonces no siendo más por un momento nos miramos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!